Hola amigo, hola amiga, te voy a hacer una pregunta y te pido que pienses muy bien antes de contestar. Por favor no lo hagas de forma automática. Ahí te va. En un momento dado, ante una situación, ante una dificultad, ante un problema, ¿qué elegirías? ¿Hacer lo correcto o lo adecuado? Vas a decir, ay Lucy, pero qué pregunta tan rara, tan extraña. Mucha gente contestaría luego, luego hacer lo correcto. Pero piensa una vez más de acuerdo a los ejemplos que te voy a dar. Supongamos que tú te consideras una buena persona. Tienes valores, tienes principios, te gusta cumplir con tus obligaciones y tus responsabilidades, le ayudas al prójimo, dentro de tu corazón no hay malas intenciones, independientemente de que puedas tener algún fallo o alguna equivocación. Pero aún así, siempre has tratado de hacer lo correcto. Pues aún con todas esas buenas intenciones te puede ir mal en la vida. Yo he tenido muchos pacientes que me han dicho con lágrimas en los ojos, con mucha tristeza, ¿por qué, Lucy, si trate de hacerlo todo bien? Si no fallé, si cumplí todo lo que se me indicó que era lo correcto, ¿por qué me está yendo tan mal en la vida? Ojo, no por eso estoy diciendo que vayas corriendo a hacerlo incorrecto. Inclusive, fíjate, dando el beneficio de la duda, a veces lo correcto y lo adecuado pueden coincidir, pero hay otras ocasiones en las que no. Empecemos con analizar lo correcto y lo voy a poner entre comillas, porque lo correcto depende de la programación que tú tengas, de tus costumbres, de tus creencias, de la forma en que fuiste educado. Aquí pongo un ejemplo para dar más claridad. En los países árabes lo correcto es que las mujeres tengan el cabello, el pelo todo cubierto con un velo. En un país africano, tal vez en una aldea, lo correcto por el calor, por el clima, porque tienen otro criterio, es que las mujeres anden con el torso desnudo y no hay ningún problema, no las van a llevar a la cárcel por faltas a la moral. Entonces, ¿quién está haciendo lo correcto? ¿Las árabes o las africanas? A lo que voy es que sí hay, aunque hay códigos de moral, de ética universalmente aceptados, hay muchas otras cosas que dependen de ese criterio de acuerdo a la programación que tú has recibido. Dijimos que las programaciones vienen de la familia, de la cultura, de las creencias religiosas, de las experiencias previas. Y la gente no va normando criterio, van siguiendo como borreguitos lo que les dijeron que era lo correcto. ¿Y sabes por qué también lo hacen? Porque los seres humanos tenemos muchísima necesidad de aprobación ajena. Y cuando hacemos lo aparentemente incorrecto, significa que los otros no nos van a aprobar y nos van a meter muchísima culpa. Ahorita voy a dar algunos casos muy específicos para que ustedes puedan ampliar su criterio y piensen si fue lo correcto o lo adecuado. El primer caso sería de un chico, no sé, de unos 19 años, tiene su noviecita de 18, los dos ya han tenido algunos pleitos, algunos conflictos, ninguno de los dos trabaja, están estudiando y de pronto la chica sale embarazada, inesperado. Los padres los obligan a casarse diciéndoles que es lo correcto, que el chico tiene que asumir su responsabilidad, casarse con la muchachita para que puedan darle un hogar al futuro bebé. De entrada suena muy correcto, vuelvo con la misma palabra, pero ¿verdaderamente sería lo adecuado? Imagínense esos dos jóvenes casándose totalmente inmaduros, sin haber vivido muchas cosas, sin tener medios económicos para poderse sostener. ¿En qué va a resultar ese matrimonio? En un desastre. Lo más probable es que acaben divorciándose en un hogar totalmente disfuncional. No hay ninguna garantía que ese bebé está siendo protegido a través de un matrimonio prematuro y forzado. Yo no es que diga que el chico se desentienda y que deje sola a la muchachita, no es eso. Pero tal vez lo adecuado hubiera sido que él se responsabilizara económica y moralmente, pero no a través del matrimonio. Que continuarán con su vida, con su desarrollo individual, si más adelante se entienden y están en la posibilidad o así deciden formar una pareja, pero por otras razones, no por el matrimonio forzado, adelante. Pero si no, no se vean empujados a querer hacer lo correcto y sin hacerlo adecuado tener resultados nefastos. Segundo ejemplo. Un señor, buena persona, muy fiel, cariñoso, responsable, todo un hombre de hogar. Un buen día está de viaje en una convención con unos amigos, se pasan de copas, se lo llevan a un tipo table dance. Y el señor, pues no sabemos ni por qué, termina teniendo una relación sexual con una sexo servidora. Llega a casa lleno de culpa y decide hacer lo correcto, ser sincero, auténtico y transparente y le confiesa a su mujer esa infidelidad. Es lo correcto, pero fue lo adecuado. La esposa hace un terrible drama, se vuelve un caos y un conflicto esa relación de pareja, ella no lo perdona, se lo está echando en cara constantemente. El señor pierde absoluta y totalmente toda la credibilidad. Todas las otras cosas buenas que él haya hecho ya no cuentan, porque él falló ante la infidelidad. Desde mi criterio, lo adecuado hubiera sido que él recapacitar en su conducta, se arrepintiera profundamente de lo que hizo, se comprometiera a no volverse a poner en una situación donde va a cometer una infidelidad y aprenda de esa experiencia. Eso sí sería de madurez, de criterio, de un espíritu de verdadera superación personal, en lugar de ir corriendo a confesar su crimen. Yo no es que abogue por la mentira, por la hipocresía, por la falsedad, pero sí lo que siempre les pido, piensen un poquito antes de actuar, piensen en las consecuencias de sus actos. Tercer caso, una señora casada con un marido alcohólico golpeador que la maltrata. Ella cree que lo correcto es sacrificarse por sus hijos. Ella hizo un juramento ante la iglesia que en las buenas y en las malas, que no va a destrozar su familia, que se tiene que aguantar porque es su obligación. La señora sigue esas pautas de conducta, pero ¿es lo adecuado? ¿Realmente tiene un hogar? ¿Realmente tiene una buena relación de pareja? No estoy pidiéndole a esa señora que salga corriendo con el abogado de divorcio, pero para mí lo adecuado sería que primero busque ayuda profesional, que fortalezca su autoestima, que sea realista, que analice sus opciones, que se convierta en una mujer más asertiva y segura de sí misma y después que tome la decisión que mejor le conviene. Se fijan con estos tres ejemplos, más o menos doy una idea para ayudarles también a ustedes a pensar. Yo no los obligo a hacer nada de lo que yo digo. Ya les dije, cualquier consejo que yo les doy, sometanlo a la pregunta, ¿funciona o no funciona? Y sí me gustaría que tomes en cuenta cuántas veces en tu vida has hecho lo correcto y no te funcionó, no te fue bien. ¿Y qué tanto estarías ahora dispuesto o dispuesta a hacer lo adecuado? A ver los resultados futuros, a no nada más dejarte guiar por las cosas que a ti te dijeron que deberías o no deberías de hacer. Eso para mí es sumamente importante, porque créanme, todos los días escucho problemas, todos los días veo sufrimiento, todos los días veo personas que están absoluta y totalmente atoradas y no saben qué hacer, en un estado total de confusión. Y yo a lo que los guío es hacer lo adecuado. Pero bueno, tal vez estas palabras levanten algo de polémica. Acepto que algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero me gustaría que me dieran sus opiniones respetuosas. Inclusive vean qué flexible soy. Les dije que a veces lo correcto y lo adecuado pueden coincidir, pero a veces no. Entonces, como siempre, mi deseo para ustedes es que utilicen su criterio. Los quiero mucho. Hasta la próxima.